1 medio elevado al cubo por 27 cuartos elevado a menos 2 por 9 quintos elevado al cuadrado para elevar un cociente a una potencia lo que hacemos es elevar cada elemento de manera que nos queda en la primera fracción 1 al cubo y 2 al cubo y en la última 9 al cuadrado y 5 al cuadrado si la fracción tiene exponente negativo como pasa en el caso de la del medio lo que haremos será invertir los elementos y poner el exponente positivo de manera que tenemos 4 veintisieteavos si la invertimos y exponente positivo vamos a volver a aplicar la misma regla que hemos aplicado en la primera y tercera fracción y nos queda 1 al cubo entre 2 al cubo 4 al cuadrado entre 27 al cuadrado y 9 al cuadrado entre 5 al cuadrado ahora lo que vamos a hacer es juntar las tres fracciones en una única fracción para multiplicar fracciones sabemos que se hace en línea se multiplican todos los numeradores y se ponen en el numerador y de la misma manera se multiplican todos los denominadores y se ponen en el denominador ahora lo que vamos a hacer es descomponer en factores primos aquellos números que son compuestos como son el 4, el 9 y el 27 de paso 1 a la 3 podemos tacharlo pues 1 elevado al cubo es 1 por 1 por 1 que es 1 el 4 de esta manera nos queda 2 al cuadrado que a su vez está elevado a 2 el 9 nos queda 3 al cuadrado que está elevado a 2 pues el 9 estaba elevado a 2 en el denominador 2 al cubo el 27 que es 3 al cubo y que como estaba elevado a 2 pues también elevamos a 2 por 5 al cuadrado para elevar una potencia a otra potencia lo que hacemos es multiplicar los exponentes de manera que nos queda 2 a la 4 3 a la 4 2 al cubo 3 elevado a 6 y 5 elevado al cuadrado ahora lo que podemos hacer es dividir las potencias de la misma base se deja la misma base y se restan los exponentes será 2 elevado a 4 menos 3 3 elevado a 4 menos 6 y el 5 como no tiene acompañante se queda igual de manera que tenemos 2 a la 1 3 a la menos 2 y 5 al cuadrado 2 a la 1 es 2 no podemos dejar un exponente negativo por lo tanto pasar al denominador con exponente positivo es como hacer 1 entre 3 elevado a 2 y el 5 al cuadrado y esta será la solución 1 6 6 7 10 12 13 15 13